Sin ti La huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los credos Las reglas que inventaste con tu amor No pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me causaba Me indicarte por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Vuelve a tener, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Sin ti Ha vuelto a entrar la luz por la ventana He vuelto a sonreír en las mañanas Sin miedo a que alguien me diga que no Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los credos Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar Por el camino que te vio partir Por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me causaba Me indicarte por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor No queda nada del dolor que me causaba Me indicarte por un beso Volví a encontrar la libertad Y se escapó mi corazón que estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste Me siento mucho mejor Ha sido Natalia Y continuamos con Mario ¡Gracias! Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije Que ya no te iba a buscar Perdón si te busco Y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos dimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo Que vamos a volver Y si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre muerto Me gusta que me digas que me amas Y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Si te retractas Al olvidar que existo Me alargas la vida Si te demoras a decir que sí Y vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón Y no vuelve a latir Perdón por las rosas Que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad De lunes a lunes Te he estado extrañando Te amo y me muero Por otra oportunidad Si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre muerto Me gusta que me digas que me amas Y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Si te retractas Al olvidar que existo Me alargas la vida Si me prometes decir que sí Y vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón Y no vuelve a latir Eh, 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 eh Me dice que quiere huir, que así no cabe en su prisión. Ay, mi bien, que no haría yo por ti. Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen. Y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar. Que en las noches me ha visto llorar, tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó en tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, mi bien, no te olvides del otoño reverdece. Ay, mi bien, no te olvides del otoño reverdece, tal como el vino que mejora con los años. Así crece lo que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del otoño reverdece. Tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Tal como el amor que siento yo por ti. 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 Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo. Mi cantar, mi cantar, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo. Mi cantar, mi cantar, mi cantar, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido Chema y continuamos con Lidia. Cuando digo que no quiero amarte más. Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Yo a mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Me hacen falta mis días más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Le haces falta mis días más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Ha sido Lidia y continuamos con Pedro. Lidia y continuamos con Pedro. Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal. Hacer mi sueño realidad. Poder amar. Poder amar. Solo otra vez. Sin amor. No sé vivir. No sé vivir solo otra vez. Sin amor. Quiero saber cómo siente una mujer. Mi corazón no aguanta más. Mi corazón no aguanta más. La soledad. Solo otra vez. Solo otra vez. No sé vivir. Solo otra vez. Sin amor. Solo otra vez. Sin amor. Sin amor. Quise volar. Y conocí la soledad. Jugué al amor. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Quise volar. Solo otra vez. No sé vivir. Solo otra vez. Sin amor. No sé vivir tan solo. No sé vivir tan solo. Ya no quiero estar tan solo sin tu amor. Ya no sé vivir sin amor. Ya no sé vivir sin amor, sin amor. Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Gracias. Ha sido Pedro y continuamos con Carmen. ¡Ven! Te слышo. No sé vivir. Y que hiciste del amor que me juraste. y que has hecho de los besos que te di y que excusa puedes darle si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda la razón de mi pasión y que le dio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo, dime entonces, tu abandono y que rota tu promesa se perdió si dices la verdad yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo, dime entonces, tu abandono y que rota tu promesa se perdió si dices la verdad yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios y que rota tu promesa se perdió ha sido Carmen y terminamos con Isabel y lo tengo que ver con Isabel Azul, la mañana es azul El sol, si le llamo, vendrá Se detendrá en vivo y hasta la eternidad En su camino irá hacia otro azul Después yo no sé si hay después Y el sol volverá a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque en carnaval Es que te busco yo aunque no habrás de estar Inventirá tu voz en el azul Después yo no sé si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque en carnaval Cantará el corazón la razón de vivir Cantará sin hablar ni sentir No sé si hay después Y